y bienvenidos a mi canal numeral ayer soñé que podía y hoy puedo y en el día de hoy les traigo algo muy especial pues les comento que estoy participando en la categoría SPAWN de la convocatoria que está realizando Smart Films y la Secretaría de Desarrollo Económico de la Capitán pero qué quiere decir un SPAWN dirán ustedes pues les comento que es la nueva forma de llamar la atención para aumentar las ventas pues esto es un vídeo en donde tú promocionas tu producto pero la característica de este vídeo es que tiene que ser corto, concreto y con un llamado a la atención estamos en el camino construyendo y batallando, en Smart Films no hay competencia, cuando yo tengo participantes que se vuelven súper competitivos siempre les digo estás en el festival equivocado este no es el festival en el que tú vas a participar, aquí no competimos, aquí construimos también existe la posibilidad de participar en un concurso de 20 millones de pesos en que puedas invertir en tu negocio pero ustedes si quieres participar la mayor información les dejaré los enlaces de la Secretaría de Desarrollo Económico y de Smart Films en la descripción de este vídeo plazo hasta el 29 de julio en dado caso no crees tener las capacidades para realizar este SPAWN no te preocupes la misma Secretaría de Desarrollo Económico en asocio con Smart Films realiza estas capacitaciones y son completamente gratis ¡gratis! ¡gratis! pero que es lo que hay que hacer, lo primero es estar suscrito en cualquiera de estas plataformas sea la Secretaría o Smart Films y estar pendiente de tus redes sociales sé que te va a llegar esa información pero en dado caso esto no suceda pues simplemente tienes que pasar a la plataforma y mirarlas periódicamente para que tengas en cuenta estas convocatorias entonces aquí les dejo parte de la graduación por así decirlo de los emprendedores que se animaron a participar en estos talleres y como que he sorprendido de este último taller con la presentación del SPAWN que sería el galardón de ser el mejor con un pequeño speech que describe el porqué deberías comprar a través de la comida colombiana reconocida nacional e internacionalmente pero ustedes no se preocupen porque si son citadines y les gusta el relleno de pollo la gente que le gusta el tema vegetariano tranquilos nosotros no solamente producimos la caribañola de queso costeño y la caribañola de carne sino también que tenemos pollo, tenemos vegetariana y ojo que hay que ser frito y no engordo miren como es la propia caribañola nosotros también ofrecemos para aquellos que les gusta cuidarse y no tener esos kilitos de más la opción ojo es nueva esta es la opción de hornear para que ustedes mantengan la línea y lo más importante con nuestro producto ustedes no solamente están consumiendo la caribañola sino que también se conectan con todas las tradiciones del caribe colombiano sabrán como es el proceso para sembrar la yuca cuáles son las recetas que conectan con esa tradición y que se cuenta en las cocinas del caribe milos, leyendas, tradición, música y sabor a través de nuestro producto muchas gracias y recuerda que si quieres seguir viendo videos respecto a mi emprendimiento de lo que llamamos tesla no olvides suscribirte al canal, darle un me gusta y comparte el video y vamos por ello listo vamos a ver guardía 1 2 7 otros